El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Luis Fernando Campo Chiri, recibió el apoyo de la familia Ducuara en su aspiración al primer cargo del municipio. Hablemos de política en CNS Noticias. La llegada a los Ducuara a la campaña de Chiri es una noticia que lo llena de satisfacción y refuerza su deseo de continuar en su aspiración. Pues manifestó su apoyo a nuestro proyecto y lógico a la doctora Clara Luz Ruzlán, nuestra próxima gobernadora, donde en realidad pues expresaron la identidad que se tiene con este proyecto y el cariño que siente esta comunidad por cuenta de las aspiraciones de la doctora Clara Luz Ruzlán en la gobernación y de nuestra precandidatura a la alcaldía del municipio de Tuluá también. Vemos que están muy comprometidos con nuestro proyecto, hicieron también oficialmente el lanzamiento de su candidato al consejo, de Ricardo, una persona que también tiene un gran trabajo comunitario y creo que conformando un gran equipo seguimos avanzando, seguimos trabajando con un proyecto que trata de marcar la diferencia en cuanto a lo que tiene que ver con la política convencional y seguiremos trabajando para seguir ganando adeptos en el municipio. Bueno, los Ducuara son de una gran trayectoria política en la ciudad, ¿qué le vienen a aportar a su campaña? Experiencia, credibilidad y ante todo lealtad, han sido personas que desde el principio manifestaron su identidad y su apoyo a este proyecto y se han mantenido como tal firmes y hasta hoy hemos avanzado muchísimo y seguiremos conservando nuestro proyecto, tratando de llegar a mayor cantidad de personas del municipio de Tuluá para que se sigan identificando con nuestro proyecto, que sigan llegando más personas que crean en realidad que algo diferente puede llegar a nuestro municipio. Los Ducuara representan además un amplio sector del municipio en el que Chiri se siente fuerte. La verdad es que en su gran mayoría ellos tienen una aceptación enorme en la comuna número 7 de nuestro municipio, en los barrios donde ellos son raizales y donde son personas que tienen una gran trayectoria, una gran identidad y un gran reconocimiento. Entonces son personas muy importantes para nuestro proyecto que lleguen a aportar, como todos los que llegan, ideas y cosas positivas para nuestro municipio. Más que una adhesión, para Chiri es un espaldarazo al trabajo que viene desarrollando en pos de su candidatura. Sí, es una adhesión, lo que pasa es que no le presto mucha atención a esas situaciones que manejan hoy en día de la política, son personas que creen en un proyecto y que se identifican con lo nuestro y seguiremos sacando adelante este tipo de opciones. Por su parte, Ricardo Castro, aspirante al Consejo, también se identifica con los principios de Chiri. Una alianza en que los participantes esperan cosechar frutos y seguir sumando sus propósitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!